¡Hola, hola mi gente bonita! Espero como siempre que estén teniendo un día lleno de muchísimo amor. Bienvenidas una vez más a este su canal donde les enseño a hacer muchísimas cosas. Y el día de hoy les voy a enseñar, es decir, vamos a comenzar con las clases de crochet. Así que este es el vídeo número uno, es decir, el primer vídeo donde les voy a estar enseñando tres cositas. Tres cositas que son muy importantes, bueno, un poco, una no, pero bueno, son importantes saberlo. Porque así cuando ustedes vean en revistas van a poder leer e interpretar lo que quiere decir. Es decir, que van a poder hacer fácilmente los trabajos. Así que sigan los cursos, sigan los vídeos y comenzamos. Quiero que sepan que además con el crochet podemos trabajar con distintos materiales. Pueden ser los hilos, así de estos, que suelen ser especiales para crochet. Pueden ser también lanas o pueden ser, pues, unas cuerdas. Lo que ustedes deseen, ya que lo importante es algo con que trabajar. Y claro, está lo más importante para hacer crochet, pues, es tener crochets. Entonces, aquí tengo el arsenal de crochets, que son de todas las medidas. Y ahora bien, el día de hoy les voy a enseñar, como les he dicho, tres cosas. Así que allá vamos. No les he dicho lo más importante es tener crochets, pero además tienen que tener en cuenta de que los crochets vienen con números, vienen enumerados. Por ejemplo, este es el número ocho. Y que sepan que las lanas o hilos nos van a decir qué crochet vamos a necesitar. Por ejemplo, esta lana aquí nos dice que vamos a necesitar, y yo en Bolivia le llamamos palillo, pero aquí en España se le llama punto media, que es con dos agujas. Pues, para eso necesitarían los números tres o cuatro. Pero aquí nos enseña que para hacer crochet necesitaremos el número tres. Como pueden ver, tiene la puntita, tiene un dobladito, eso significa que es crochet. El crochet necesitaremos el número tres. Por ejemplo, en este caso, estaríamos utilizando este crochet que es el número tres. El número uno del día de hoy les voy a enseñar cómo es que tienen que agarrar muy bien el crochet y la lana para poder trabajar fácilmente, ya que hay muchas técnicas de agarrar el crochet. Mucha gente suele agarrar así, y es que trabajar así a mí me molesta. Y noto que además se tarda muchísimo más porque no tienes mucha precisión. A no ser que tú tengas práctica y seas bastante preciso y eficiente si agarras así. Pero la mejor manera para poder agarrar, o hay otros que incluso agarran de la punta. Y digo yo, me parece bastante complicado, ¿no?, trabajar de esa manera. Pues entonces les recomendaría que agarraran como si fuera un lápiz. Tenemos aquí el dedo meñique y el dedo anular en el interior de la palma, así, apoyados ahí. Tenemos el dedo medio índice y el pulgar agarrando el ganchillo, así, como si fuera un lápiz, ya que tenemos demasiada destreza escribiendo a lo largo de los años, ¿verdad? Y es como si estuviéramos escribiendo, así seremos más rápidos y eficientes. Luego, la lana. Hay mucha gente que suele agarrar, pues, así, como si fuera el caso. Y yo noto que tienen que ir cada vez con la mano izquierda moviendo. Y si ustedes son derechos, pues, al revés, ¿no?, con la otra mano. Tienen que ir moviendo mucho la lana. Y en realidad veo que es pérdida de tiempo y que no avanzas mucho. Mientras que la mejor manera de agarrar para mí es esta. Envolver. Tener segura mi punta con los dedos medio y con el pulgar, así, y en el dedo índice de esta manera. Y entonces, como pueden ver, yo puedo ir estirando simplemente con esta mano, según voy avanzando con la labor. Y el hilo va recorriendo, o la lana también, va recorriendo según mi necesidad. Les aconsejaría que practicaran estas formas de agarrar para poder tener más ligereza en el trabajo. Número dos. Ahora bien, vamos a aprender el día de hoy lo que es el nudo corredizo. Es decir, el nudo corredizo es la forma de empezar una labor de crochet. Y la vamos a requerir y necesitar en la mayoría de los trabajos, por no decir casi en todos. Bueno, por no decir todos. La manera de hacer el nudo corredizo es el siguiente. Enrollamos la hebra. La hebra es, o sea, el hilo o la lana. Enrollamos como unos 10 centímetros del final. O sea, el final, la punta, unos 10 centímetros. Y lo formamos una presilla. Es decir, de manera que el cabo, o sea, el final, quede por debajo de la hebra larga. Es decir, de la lana larga, ¿no? De la que vamos a trabajar. Insertamos el ganchillo por la presilla. La presilla es esta forma de E que hemos hecho. Insertamos por ahí. Así, de esta manera. Agarramos, como les he indicado, envolviendo nuestros deditos. Y a continuación, cogemos la hebra larga. Es decir, así. La cogemos. Y estiramos. Pasamos por dentro de la presilla. Así. Y estiramos ambos. El largo y el cortito. Estiramos. Y ya tenemos lo que sería el nudo corredizo. Es un nudo mágico. Porque puede correr tanto hacia adelante como hacia atrás la labor. No sé si pueden observar, pero cuando ustedes lo hagan, podrán hacer ese corredizo que hace. Por eso se llama nudo corredizo. Ahora bien, el número tres o la tercera cosa que les voy a enseñar no es otra cosa más que decir que es echar la hebra. Porque en algunas revistas se van a encontrar con eso. ¿Qué es echar hebra? Pues la echar hebra es la técnica que se utiliza en el punto de ganchillo. Y que se engancha la hebra por detrás hacia adelante. Es decir, tengo el ganchillo así y cojo la lana o hilo por detrás. Eso se llama echar hebra que sería enganchar la hebra desde atrás hacia adelante. Como pueden ver ahora, la punta del ganchillo queda ahora envuelta en la hebra y el gancho puede agarrarla para tirar de ella. Es decir, puede agarrarla. Es decir, montar sobre el ganchillo, si quieren entenderlo de esa manera. Bueno, mis amores, el día de hoy solo les he enseñado esas cositas porque quiero que aprendan poco a poco. Y a la siguiente pues veremos lo que son los puntos. Espero que les sirva este vídeo y bueno, ya nos veremos en unos siguientes. Adiós.